Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle me gusta y comenten Don Luisito el rey de la sonrisa Viene por su troco Viene por sus llantas Viene quemado, y como se le atraviesan esas piedras Miren nomas ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó Don Luisito? Llegamos donde Rubén Darío, se llama aquí ¿Dónde Rubén Darío? No, aquí llegó a... Bueno, no sé cómo se llama ahí el taller de moto El taller de moto, dice ahí nomas Don Luisito, ¿qué tal? Ya venía casi temado No, si es que viene quemado No, pero ya ve que ya me caminé casi dos lejos Sí, hombre Está lejos de donde me encontró Don Luisito, le ha arrumbado maceta a usted ahorita Sí, hombre Ha demostrado que usted es un mero, mero gallo Sí Mira, ya lo está mirando aquella niña Mira, ya atrás de usted el portón Lo están mirando ¿Están echándole un ojito? ¿Está viendo? Don Luisito Llegamos donde mero, mero Rubén Darío ¿Ah? Donde el mero, mero Rubén Darío Llegamos donde el mero Rubén Darío Ajá ¿Está contento? Y viene de pearse una troleada Don Luisito viene caminando desde la requinta porra Y yo no le siento a usted que está jadeante, que está cansado Nada de eso Usted está tranquilito Como que si Como que si no hubiese hecho todo ese esfuerzo ahorita Sí, don Luisito No, es que esto se lo digo por admiración Por admiración Porque la verdad que si yo fuese, don Luisito Quien hubiese hecho ese recorrido así como lo hizo usted Créame que ahorita me estuviera tirado ahí en esa acera Mire En esa acera estuviera tirado Diciendo Ay Dios Que barbaridad Que Cansado Y que no sé qué Y que quiero cama Que quiero refresco Quiero de todo Y usted mire tranquilito No, es que las cosas son como son, don Luisito Las cosas son como son Y la verdad que Tiene energía usted Que pasáramos esto de un día hacen tortillas Vamos a ir, ¿no? De aquí vamos a ir Un día hacen tortillas Lo cargamos ya Sí, hay que cargarlo Hay que cargarlo Sí Aquí está mi amigo don Luisito Mire Este hombre Hoy directamente lo hemos acompañado en esa travesía Y la verdad que sí Se las ha jugado Se las ha jugado don Luisito Es un tanaste Sí Es completo Sí es que vamos a cargar esas Mire Estas son Esas hermosas par de llantas Que se han retirado de esta motocicleta Y están hermosas Están hermosas la verdad Mire Con otra así La verdad que don Luisito La va a hacer Pero De volada Ahí Es troque Mire que preciosura Don Luisito ya cargó ahí el Ya se había caído Pesa Este sí pesa don Luisito Este sí pesa ¿Dónde va el motor? Sí Ajá Mire Yo no sé A ver si alguna piecita ahí puede servir para No creo que no Esto va a ser para chatarra don Luisito Sí A ver qué dicen los hipotes Ahí está Don Luisito Hay que abrir la puerta ahí para Para cargarla Que la carguemos Ya miro las llantas don Luisito ¿Qué le parecen a esas llantas? ¿Tan macizas? Están buenas No me paraba Don Luisito Está quemado Pero no me don Luisito La verdad que me sorprende Me sorprende este viejo Si ha caminado papá Y esto es solo la última caminada de la tarde Ajá Y resulta que el hombre anda tranquilo Don Luisito Don Luisito Una buena tortilla Y un pedazo de cuajada ¿Qué más se le puede pedir a la vida don Luisito? Y qué suerte que pasara esa mujer ahorita Porque eso es lo que estábamos pensando Dónde conseguir cuajada Y tortilla caliente Y para esa mujer Espero que usted la conoció ¿Cómo le dijo usted? Cuajada, cuajada Le dijo usted Ay, para la mujer de la leche Le dijo Muchachos que no han de ganas La hermana mía ahorita Ya va adelante de Zamora ¿Para dónde iba? Para la selva ¿Y qué está haciendo ahí a él? Como le dijo Le dijo Ahí el que fuera Y Ya va largo Ya se hizo de tarde Ya se hizo de noche Y todavía estamos en esta faena Con Don Luisito De La Traída de las llantas Gracias a Dios Ya se Ya se Ya las llantas Ya vienen sueltas Ahí Vienen engrasadas Una de ellas La otra Llevaba un sistema Diferente Pero ahora si ya Vienen las dos llantas Sueltas Listas Para ser usadas En el momento que las requiera el troco A razón de que se gasten o algo pase Pues la verdad que estamos mirando que la llanta loca Ahora se hinca bastante O sea, hay un asuntito ahí que se tiene que arreglar Porque vea usted, prácticamente se frena ¡Jálela de enfrente, don Luisito! Se frena la llanta porque se hinca bastante Ya se aflojó ahí la parte donde va ¡Mírenla! ¡Jálela, don Luisito! ¡Le vaya muy bien! Estas son imágenes de la cuesta de la Salomón Martínez Así se le conoce Imágenes de la cuesta En algún momento aparecerá don Luisito por ahí Con su troco Cuesta de la Salomón Martínez ¡Hermano! Hacia este punto Así se domina La bajada Y el atardecer Con el anochecer El crepúsculo Gracias por mirar Tocó a Colón 504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten Me gusta Aún Hacia Arrugan Se